¿Qué es la relación entre la situación traumática y el riesgo de sufrir problemas psicológicos posteriores? Para que se cumpla este trastorno, la persona ha de haber sido expuesta a un suceso traumático, sea esta una posibilidad de muerte, lesión grave o una violencia sexual. Este trauma ha de ser o bien expuesto de una manera directa o bien la persona ha podido presenciarla o conocer que otras personas, familiares, seres queridos han sido víctimas de algún suceso traumático. La persona además experimenta algunos síntomas que se conocen como de intrusión. Bien la persona tiene recuerdos angustiosos, sueños que vive con muchísima angustia o incluso reacciones que se conocen como de disociación. La persona tiene una especie de síntoma de desapego, de desconexión y puede pues por ejemplo sentir que algunos de sus procesos mentales son como si fueran ajenos a sí mismo o incluso como el entorno donde se encuentra lo experimenta como algo desconocido. Además aparecen también alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. La persona puede desarrollar creencias de desconfianza, esto le provoca sentimientos pues de miedo, de terror, sobre todo también un estado de estar hipervigilante. Se sobresalta con pequeños estímulos, tiene problemas para conciliar el sueño y también dificultades para poder experimentar emociones agradables. Todos estos síntomas que acabo de comentar tienen que presentarse al menos durante un mes para poder diagnosticar este trastorno por estrés postraumático. Uno de los aspectos importantes o relevantes de este trastorno es que se suele presentar comorbilidad con otros trastornos y se suele diagnosticar con frecuencia junto con la depresión y la ansiedad. La prevalencia de estos trastornos es mayor en mujeres que en hombres. Uno de las cosas que más preocupa a los expertos en salud mental es que este trastorno es más difícil, más crónico y todavía más complicado en el caso de los niños. Sufrir un trauma en la infancia es más problemático, cuyos síntomas son más complejos y más crónicos. De hecho, solamente el 50% de las personas que sufren trastorno por estrés postraumático lo consiguen superar en los dos primeros años después del incidente o del suceso traumático y de las personas que no lo superan seguirán con síntomas pasados los 15 años. En definitiva, el trastorno por estrés postraumático es un trastorno que supone una gran discapacidad social, ocupacional y física y que supone o conlleva enormes cantidades de costes económicos. Por último, en los países menos desarrollados y con menos recursos, se trata de países donde la guerra ha sido prolongada, hay hambre, presión política, violencia extrema y entonces los síntomas del trastorno por estrés postraumático van a ser de una mayor complejidad y van a ser más incapacitantes y de un curso más crónico que en los países desarrollados. Es por ello que es especialmente importante en estos casos de los países menos desarrollados tener claro que todos los esfuerzos realizados son pocos. Por ello, los gobiernos y las instituciones debemos apoyar algunas iniciativas que se realizan desde las instituciones no gubernamentales. Estas llevan a cabo intervenciones que van desde la asistencia en terapia grupal, asistencias individuales y estas intervenciones consiguen en ocasiones impedir que se desarrolle el trastorno por estrés postraumático y en otras ocasiones consiguen frenar su cronificación.